Rivey, la Rivey, la Rivey, la Rivey, la Rivey, la Rivey El arquero, el arquero Morales, el campeonato Morales, el campeonato Morales, el campeonato GOOOOOOOL Compania, allí viene Papa, para Silva, para Silva GOOOOOOOL 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 centro muy bueno de Rojas, el cabezazo ha marcado ah... Ariel y se viene el lobo, le va a pegar el lobo mire Dede EISMA GOOOOOOOL Alli va Gutiérrez, Kabenaki, Kabenaki gol, 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 gol GOOOOOOOL Será de Teo A ver, arranca Lanzini Lanzini, Teo, 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 Teo Gol, 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 gol Gol En San Lorenzo Correa le pega a Lanzini En el centro va Pesela y está Pesela Gol, gol Gol Gol, sí, 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 de River Gol Para River viene el centro de Piculici Mercado Cantalo, 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 cantalo Pesela que quiere el segundo, viene el centro, Pesela Gol Ramiro lucha con Matos Matos que saca, revienta la pelota Maidana, Mora Gutiérrez Martínez Mercier con él Martínez Allí va Gutiérrez Ahí está buscando la pelota y está adquiriendo Mora El centro vino para Sánchez, ahí está, lo traba, viene Gol Tolo, ahí está Poncio El toque para Bansioni, está para pegarle de afuera a la cancha Hasta que no se ponga más pesada y por qué no Bansioni Final, atención, ahí va Sánchez A ver si repite de cabeza River viene el centro, Mercado Mercado, Martínez, atención, Martínez Gol Es una lucha, es una lucha implacable, allá va, esta pelea entre Canelo y Lichnowski, gana el chileno, sale con el balón, el público impulsa a su equipo, Gallegos mete el trazo, Santiago García Rebano, Santiago García, gol ¡Gracias!